Hola amigos, ¿cómo andan? Voy a recordar un tema que hice hace mucho tiempo, de un caso real. Primero en una revista, como venían antes, así con mis historias, con fotitos. Blanco y negro, en algunas revistas de un caso real. Era una pareja jovencita, esos estaban muy enamorados. Pero apenas se podían ver, porque eran de distintos bandos. Un día intentaron fugarse, para así lograr la paz deseada. Pero al intentar, la triste huida, ella caía herida y abatida. Y en desesperado, corría ella. Tomando sus manos, entre sus manos, pero él también caía abatido. Y muere, besándola en los labios. Cuántas cosas que soñaban juntos, criando sus hijos en otras tierras. Cuántos sueños ha desperdiciado, por una triste e injusta guerra. Tal vez Dios quiso que esos partieras, juntos o dos almas, hacia el cielo. Porque solamente en las alturas, hallarán la paz del universo. Y en las alturas, hallarán la paz. Y en las alturas, hallarán la paz.